Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Flores de Sangre. ¿Cómo descifrará Azadeh, Afrat y Gul? ¿Qué camino seguirá Cebair en su nuevo plan? ¿Cómo cambiará la situación de Sabia? Las respuestas a todas estas preguntas y más están en nuestro vídeo. Mientras miras no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir. Además amantes de Dilbar, pueden apoyar nuestro vídeo con mil me gusta. El desastre esperado no se produjo en la última escena de la serie. Sabia protegió a Dylan y Varane. Esto hará que Varane cambie su opinión sobre Sabia. Entonces, ¿qué pasó? Vimos escenas muy felices en el tráiler. Esto nos demostrará que Sabia es buena. Cuando le dispararon a Sabia, cerró los ojos en los brazos de Dylan. Mientras todos cuidan de Sabia, Cebair y Sair lograrán escapar. Por supuesto, esto allanará el camino para los nuevos juegos de Cebair. En la mansión, lo que ve a Zadeh provocará el caos. Fue testigo de la escena del reencuentro de Gul y Frat. Mientras todos estén en la sala, Frat y Gul querrán hacer la declaración. Sin embargo, la bruja Azade actuará antes que ellos. Esto hará que el ambiente se vuelva tenso. Aunque Frat dice que explicarán esto, Azade seguirá optando por guardar silencio. Por otro lado, Hasan se marchará con una reacción simbólica. Tiene problemas mayores. Querrá realizar sus planes de escapar antes de que su espionaje le meta en problemas. Pero Kudret no lo permitirá. Las actitudes controladoras de Varane continuarán. Varane le dice a Dylan que no darás un paso sin que yo lo sepa porque el peligro está justo a tu lado. Sin embargo, Dylan no es una chica que obedecerá. Cuando se opone, Varane lo silencia con un gesto con la mano. Los momentos románticos que siguen calentarán nuestros corazones. Varane está decidido a encontrar a este enemigo que persigue a sus seres queridos como una pesadilla. Dejó deliberadamente la pieza de ajedrez de Cebair en el bosque. Con esta pista, Varane buscará una manera de llegar al enemigo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.